En el año 94, cuando se hace el Pacto de Olivos, esa situación termina, porque lo que exigía Alfonsín era terminar con esa división, digamos, terminar con esa prevalencia que había ocurrido en la Corte, lo que efectivamente ocurre. Menem y Alfonsín pactan una nueva Corte ya no partidaria. Y esa Corte tuvo un historial muy bueno en defensa de los derechos de propiedad. Intervino muchas veces en un sentido muy correcto, inclusive cuando llega al extremo del corralito. La doctrina de defensa de la propiedad de esa Corte no se había visto durante muchos años anteriores. Era una muy buena Corte la que existía, pero había sido objeto de escarnio simplemente por dos cosas. Primero porque se negaba a convalidar que se pudieran anular las leyes de evidencia de vida y puntos finales en el Congreso. Cosa que es una aberración constitucional, pero se hizo porque el kirchnerismo necesitaba una épica, la épica de los derechos humanos. Y para tener una épica siempre hay que tener un chivo expiatorio. Bueno, continuar aún violando los derechos humanos esos juicios era un objetivo útil para el kirchnerismo. Antes de que eso ocurriera, bueno, había un interés muy grande en romper a la Corte, en quebrar a la Corte, después por el corralito encima, y estaban estos dos obstáculos que representaba esa Corte, que era esto de no convalidar el corralito y la confiscación de todos los depósitos, que es lo que efectivamente después ocurrió, y porque también era un obstáculo a la épica kirchnerista de vamos a seguir hablando de los mismos temas como si estuviéramos 40 años atrás, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual la Corte se voltea de la forma más artera y con complicidad de todos los sectores. Jueces, abogados, abro comillas, constitucionalistas, cierro comillas, periodistas, Carrió, digamos, la ola moralizadora de la nación que representa a Carrió, todos estuvieron de acuerdo en hacer pelotas a Corte porque era menemista, algo que ya había terminado a partir del año 94, y fue una de las razones por las cuales Kirchner llegó a hacer lo que llegó a hacer. Y es increíble que a esta altura no se den cuenta cómo han sido todos idiotas útiles de ese proceso, cómo han hecho, cómo le han creado el kirchnerismo el ámbito en el que pudo abusar, ¿no? A mí me parece que es un hito muy importante en la destrucción de la década del 90, la destrucción de esa Corte, que no es la destrucción de la Corte, la destrucción de la Corte menemista, es la destrucción de la última Corte que defendió el derecho a propiedad. Punto. Entonces, me parece que fue un hito muy importante. Muchas gracias, José. El último libro que escribiste, que a mi entender es el último, el de YPF, el de FOL de Emocional Argentino, el subtítulo tiene un epístolo, me creo, muy interesante sobre la ola emocional, también de periodistas políticos y la opinión pública. ¿Tanto daño hizo el periodismo y la opinión pública, al igual que los políticos? ¿Y qué podemos encontrar también en ese libro? No es que sean específicamente los autores del daño, pero sí son el vehículo, ¿no? Digamos, ¿de dónde viene la ola emocional? Lo que cuento es un poco cuáles fueron las argumentaciones y quiénes las esgrimieron durante todo ese proceso de estatización de YPF. Y cómo, curiosamente, el kirchnerismo, que primero había apuntado a eso de la argentinización de YPF, había sido criticado por los sectores Carrió, el alfonsinismo, digamos, y toda esta gente, María Eugenia Estensoro, ¿no? Desde ese punto de vista se criticaba la entrega del patrimonio nacional y estaban todavía en esa perspectiva pre-privatización, demonizando la privatización, como hubiera sido algo malo, que sacó a una empresa de petróleo fracasada, la única en el mundo que perdía millones y millones de dólares, y la transformó en uno de los grandes contribuyentes de la Argentina, en muy pocos años, ¿no? Con un crecimiento de la producción impresionante, y con un crecimiento de la inversión impresionante. Pero había que, digamos, endilgarle a las empresas privatizadas todo lo que pasa a partir del 2001, cuando se quiebra la convertibilidad, y los contratos de todas estas empresas terminan totalmente desfasados, no solamente de YPF, sino de otras empresas privatizadas. Pero lo curioso con YPF es cómo el argumento del oficialismo, los argumentos del oficialismo, para recurrir primero a la confiscación y después a la expropiación, vienen dados por la oposición. El oficialismo toma los mismos argumentos de la oposición, y con esos dispone la confiscación y estatización, y la reacción de la oposición es acusar al gobierno del crimen de querer pagar la indemnización, hasta este punto es la locura, ¿no? ¿Qué estudia la comisión que preside Carrió de asuntos constitucionales respecto a esta estatización? Primero, ¿qué es lo que debería estudiar? Debería estudiar si la apropiación se hace por causa de utilidad pública, lo cual no es capricho del gobierno. Hay utilidad pública, eso merece ser discutido. Segundo, ¿hay indemnización previa? Eso es lo que debería controlar una comisión de asuntos institucionales. ¿Qué controlaba la comisión de Carrió? No, que el gobierno tenía un plan maléfico de pagar una indemnización, que los empresarios habían atentado por haber hecho una política de vaciamiento. El vaciamiento es una figura penal que tiene que ver con desbaratar los derechos de los acreedores en un proceso de quiebra. No estaba en quiebra en un concurso del PF, digamos. No hay ningún vaciamiento en el PF. Se le llama vaciamiento en términos nacionalistas a no responder a los objetivos de la bandera, digamos. Objetivo de la bandera, por ejemplo, es aumentar sí o sí la producción. No siempre hay que aumentar la producción, porque si yo tengo los controlados, los precios, y estoy perdiendo dinero, aumentando la producción, yo me estoy descapitalizando. O sea que yo estaría estafando a los accionistas si procediera a simplemente aumentar la producción sin tener en cuenta esto, que eran circunstancias no causadas por la empresa, sino causadas por el propio gobierno. Bueno, entonces, esta comisión que tiene esta conclusión tan extraña, en vez de sacar un dictamen diciendo sí o no a la estatización, que la terminan aprobando, hace una denuncia penal contra los expropiados. Incluye en la denuncia penal, no solamente a los accionistas del momento, a Menem, a Cavallo. Realmente es una discusión entre delirantes, la discusión de la expropiación del YPF. Y yo la describo en todo lo que se dice en el periodismo, para que nos demos cuenta que termina siendo falso eso de que hay un país peronista y otro país antiperonista que son tan distintos. No es lo que hay. Son dos países que, juntos, y que son muy proclives a estas olas emocionales, levantaron las pasiones que venían reflejadas en las encuestas, contra la empresa, contra el que gana dinero, le atribuyeron a la empresa petrolera el fracaso de ese mercado que estaba siendo regulado, sin ninguna consideración de que la regulación es la causa del fracaso. Y después un breve análisis de cómo es la historia de la creación del YPF que la crea este Yrigoyen, que es Alvear, alguien que dicen que es un ejemplo del último gobierno liberal, que es otra faula, que yo creo, Alvear fue el que puso al señor Mosconia, un militar, o sea que casi que inauguró esa cosa estratégica del estatismo argentino. Gravísimo es ese acto. Y cómo va después desarrollando el peronismo. Pero, curiosamente, las ideas sobre las que gira la estatización del YPF están más creadas por el grupo Carreo y Radicalismo que por ese peronismo kirchnerista que es totalmente oportunista. Y como está siendo fracasada la empresa, estilo chavismo, no tiene más remedio después, no se le ocurre otra cosa que ir y capturarla. Pero el error conceptual está más del lado de la oposición que del oficialismo y del periodismo, que no hace ningún análisis sobre la aberración que se estaba haciendo sobre los derechos de propiedad de los dueños de las acciones. Ese es un poco el contenido del libro. Capaz que se los ahorré leerlo. Para los que les interese, la verdad, empecé a leerlo y la verdad que me atrapó, lo pueden descargar en sus redes sociales. ¿Es José Venegas? Así como está. Josévenegas.com, ahí está en formato en PDF para Kindle o para iOS, como quieras. Perfecto. La última de Shapa. Independientemente del gobierno que sea, ¿cuáles serían los tips para mejorar la productividad y la acumulación de capital, no solo de vaca muerta, sino del agro? ¿Cómo también ponerte otro punto? Bueno, es que es el respeto de algo que Kicillof definió muy graciosamente, diciendo que no le importaba nada la seguridad jurídica en ese momento de la discusión. Bueno, es la seguridad, todo el abaratamiento y la posibilidad de inversión se basan en la seguridad jurídica. ¿Cuál es el gran secreto del capitalismo? El capital. Pero el capital se forma porque hay un respeto, digamos. Si yo, si a mí lo que yo trabajo me sobra, digamos, produce suficiente, o para que yo acumule, esa acumulación o la escondo en un pozo, para que no la agarre nadie, o la invierto. Y la condición mínima para que yo la invierta es que se me respete. Por eso la seguridad jurídica es tan importante. Los sueldos, que es de lo que vive la mayoría de la gente, provienen del capital invertido. Sin capital no hay sueldo. O sea, que es el principio de todo que haya capital. Seguridad jurídica, capital, sueldos. Esta es la secuencia lógica. Y lo mismo pasa con la cuestión de la expropiación, digamos. Que todavía están discutiéndose en New York el pago a los accionistas minoritarios. Que se discute con el mismo grado de error que se discute en general la deuda de la Argentina. El problema no es ahorrarse unos pesos de capital o de pago de intereses. El problema es respetar el capital. Y dar una señal clara al respeto al capital. Porque eso es lo que devuelve el crédito. A mí no me sirve de nada hacerme en vivo no pagar la tarjeta y después aparecer en el veraz. ¿Por qué voy y pago la deuda de la tarjeta antes que nada? Porque quiero seguir usándola en el futuro. Y la posibilidad de que tenga crédito y que sea más barato depende de mi reputación. Entonces, Argentina no puede llevar, digamos, a vaca muerta. Que además es un tipo de explotación petrolera que desde el punto de vista de capital es mucho más intensiva que la tradicional. Sin respeto al capital, sin recuperación de su crédito, digamos, público. Entonces, lo primero que tiene que pasar para que eso sea viable es tener un país que respete al capital y que no lo persiga. Pero si del Congreso lo que sale es un proyecto para perseguir penalmente a los que fueron expropiados, bueno, es imposible. Después vayan a buscar el CEO que quieran, traído de cualquier empresa que sepa 500 idiomas y que se ha sacado 10 en toda la nota a la facultad. Que no sirve para absolutamente nada si uno no tiene ese ámbito, digamos. Y además una capital tan intensivo como el que requiere YPF, si solamente puede nutrirse del mercado interno, bueno, entonces es quitarle, compite con la financiación de todo el resto de los negocios, digamos. Y se está tratando de quedar con un pequeño, digamos, mercado financiero y lo absorbería en su totalidad. O sea que lo más básico, si uno quiere salir adelante, es pagar las deudas. Uno tiene que pagar las deudas para volver a tener crédito. Esta es la gran cuestión, ¿no? Sobre todo después de haber privatizado la empresa y haber vuelto a estatizarla. O sea, Repsol ¿cuándo va a volver a la Argentina? Nunca. Y ese es un costo que pagan generaciones. La generación actual de españoles recuerda muy bien el episodio de Repsol. Ese es un daño enorme a un señor que tiene la expectativa hoy en la Argentina de conseguir un trabajo. Esa perspectiva está reducida por esa acción que se tomó en ese momento. ¿Qué es lo que más me interesa transmitir? Porque en la ola emocional hay una épica. La épica es más venenosa que la cocaína, ¿no? Entre la épica nacionalista y la cocaína, yo digo, la cocaína hace mucho menos daño. Entonces, eso es muy dañino. Y habría que enseñarle a la gente cómo la están estafando con el nacionalismo. El nacionalismo es muy constitutivo de todas las acciones de la izquierda en la actualidad. La izquierda no es tan marxista, digamos. Las expropiaciones no se hacen por motivos marxistas para terminar con la explotación del trabajador. Eso ya nadie lo dice. Se hace en general en nombre de la bandera y de la patria. Entonces, lo que hay que quitarle a la gente es esa trampa, ese veneno emocional del nacionalismo. Bueno, te abordo brevemente, quizás, más que nada para los jóvenes, esto luego lo subiremos a un canal, pero se tiene una muy mala percepción y una mala definición, creo yo, José, corregime, de lo que es el nacionalismo con el patriotismo, y más quizás el nacionalismo ligado a lo que es el catolicismo más acérrimo. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ¿cuáles serían las definiciones? Bueno, en mi canal tengo un video donde hablo del nacionalismo. Ahora, eso es muy interesante porque, brevemente, el nacionalismo es casi otro mal producto de la izquierda francesa, de la revolución francesa. Como cambia lo que hace la revolución francesa es producir un quiebre en la forma de legitimidad del poder. Entonces, ya el vínculo del ciudadano no es con el rey, que es un vínculo real y personal. Uno podía vivir en un pueblo, que era su pueblo, era su patria, digamos, su terruño, el lugar donde estaban depositados sus afectos, y que la frontera de los reinos cambiara, y que ese pueblo pasara a defender de un rey y de otro. El patriotismo seguía siendo lo mismo. No tiene una significancia política el patriotismo, es un sentimiento natural por el lugar al que uno pertenece, y la única significancia política que podía tener es, bueno, si nos atacan del pueblo vecino, nos juntamos y nos defendemos, en defensa de nuestro pueblo. Pero, más allá de eso, este patriotismo tiene que ver con eso, digamos, este sentimiento. Pero también el término patriotismo después termina siendo destructuado por el nacionalismo, ¿qué es el nacionalismo? Ahora ya no somos unos súbditos de un rey. Lo que nos define es que somos parte de este sistema político, entonces vamos a buscarle una realidad más o menos sociológica, y bueno, está la nación, y la nación es un término sociológico, de nuevo, es compartir una forma de hablar, una forma de conducirse, de comer, unos platos, hay unas ciertas características comunes que tenemos. No son comunes porque nos hemos propuesto, nos hemos puesto de acuerdo en ser una sola cosa, eso también es una visión falsa, ¿no? Es el resultado del contacto que hemos tenido. Nosotros hablamos con acento, ese argentino que todo el mundo reconoce tanto, porque hemos estado en contacto, no porque queremos ser igual al vecino que está a dos puertas de la mía, del cual no sé absolutamente nada, y su vida me interesa menos que la de Phil Collins, que vive en otro lado y se dedica a otra cosa. Pero a través de esta ficción, se toma un concepto sociológico como la nación, y se le da un peso político de unión, se le da como, se transforma en una perspectiva comunitaria, y en un objetivo político de unión, algo que está por encima de nosotros y a lo cual tenemos que someternos. Significa en realidad, el nacionalismo es una emocionalidad perversa respecto del poder del Estado. Es eso, o sea, en vez de ser un Estado, en vez de ser un aparato de fuerza, lo que dirime conflictos jurídicos, es una cosa emocionante, que tiene una bandera y que tiene un himno, y que nos hace llorar, y además permite a los políticos inescrupulosos establecer una guerra interna, porque enseguida el nacionalismo divide entre los que son nacionalistas y los demás. Que es lo mismo que hace el populismo, pueblo-antipueblo, nación-antinación, y el nacionalismo se transforma entonces en una verdadera contienda interna. Entonces, el patriotismo puede ser entendido como la defensa de los valores de esa libertad. Cuando hablan de la defensa de la patria, Berrio, Sarmiento, quien fuera, están hablando de la defensa respecto, bueno, en primer lugar, del proyecto realista borbónico, del cual había que separarse, pero no para tener una independencia, un gobierno propio, había que separarse para ganar la libertad. El fundamento de la independencia no era el nacionalismo, el fundamento de la independencia era la libertad. No había ninguna concepción de nación argentina, porque es algo que viene después, digamos, ¿no? No era una nación argentina, eran habitantes. Es un problema de, estos habitantes queremos sacarlos de encima los borbones y queremos tener libertad, libertad de comercio. Digamos, interpretar la patria como ese proyecto tiene un sentido, interpretar la patria como el proyecto nacionalista que es esta cosa que tiene que ver con el Estado, con cualquier tipo de proyecto, desde un comunismo hasta un liberalismo, eso no tiene sentido alguno. ¿Cómo defiendo a la nación en Venezuela? ¿Defiendo a Maduro o defiendo a unos eventuales invasores? ¿Cómo defiendo a la nación argentina? ¿Defiendo a Rosas o defiendo al ejército grande que estaba formando fundamentalmente por tropas de Brasil? Entonces, acá está el punto. ¿La nación defiende a la libertad? ¿Defiende al individuo? ¿O defiende al gobierno y defiende al poder? Lo de la nación, en ese sentido, hay que relativizarlo mucho. Es una visión comunista de la sociedad, el nacionalismo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo hay que tener en cuenta cómo es más importante, hoy, para justificar el poder abusivo que el marxismo. O sea, lo que tenemos en general es una izquierda nacionalista que rara vez habla de explotación. Rara vez habla de explotación. Los que hablan de explotación es esa izquierda marginal que todavía queda por ahí, pero no la que está en el poder en ningún país. Queridos invitados, el señor José Venegas ha estado con nosotros, abogado, periodista, autor e individualista, por sobre todas las dudas. José, muchísimas gracias por estar presente. Un cierre todo tuyo. No, bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Espero que haya quedado algo. Como digo, muchas de las cosas que digo son opinables, pero en política casi todo lo que hay que discutir es lo opinable. A veces nos queda más cómodo discutir lo que no se puede discutir o que nos parece que no se puede discutir. Pero acá hay un terreno que es una cocina la política. Y nosotros tenemos que sacar unos platos. Así que hay que meterse la cocina en el terreno ese de lo opinable. Y sobre todo subrayo lo que para mí es más importante que es la honestidad. La honestidad no es, de nuevo, no es la policía, no es la función del análisis político de la policía. La honestidad es lo que tenemos que respetar, los valores que tenemos que defender. Y los felicito por a todos por el trabajo que hacen para lograr esto. Muchísimas gracias a vos, José, a todos los presentes. Ya muy buen sábado y buen fin de semana para todos. Buena velada. Gracias. Te chau. Gracias.